En esta canción se titula El cordón de tu corpiño y es de yo no sé cuántos años porque yo recuerdo cuando teníamos 12 años en pitorreo de broma cantábamos si quieres que yo te dé lo que no te puedo dar el cordón el botón del calzoncillo mi niña que no lo puedo arrancar pues bueno pues vamos con el botón digo el cordón de tu corpiño yo quiero que tú me des lo que no me puedes dar el cordón de tu corpiño mi niña que no lo puedo el cordón de tu corpiño mi niña para que no sufra más ay sol y luna ay luna y cielo donde estuviste rondando que mis ojos no tuvieron donde estuviste anoche que tan guapa te pusieron ay 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 no te pulvesas mi boca ay 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 por mí te vuelves loca con me olvides la boca ría la 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 la, ría la 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 la', por mí me vuelves loca tú los quieres cortar Тijeras te traigo aquí Pa' que cortes el cortito, mi niña, que no te deja vivir Ay, sol y luna, ay, luna y cielo Donde estuviste anoche, que mis ojos me vieron Ay, sol y luna, ay, luna y cielo Donde estuviste anoche, tan guapa, que mis ojos me vieron Ay, 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 cuando yo beso tu boca Ay, 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 por mí te vuelves loca Ay, la, 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 por mí te vuelves loca Ay, la, 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 ay, ay, la, la, por mí te vuelves loca